Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí Tú cantabas triste por el camino viejas melodías en Guaraní y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí y en la noche hermosa de pleniluvio de tu blanca mano sentí el calor y con tus ojazos me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? ¿Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí? ¿Todo te recuerda, mi voz te llama, cuñata ahí? Y en la noche hermosa de pleniluvio de tu blanca mano sentí el calor y con tus ojazos me dio el amor ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí, que tu suave canto no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, mi ser te añora con frenesí? ¿Todo te recuerda, mi dulce amor, junto al lago azul de Ipacaraí? ¿Todo te recuerda, mi voz te llama, cuñata ahí? ¿Todo te recuerda, mi luz, con tu 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 luz